Mentes geniales en un evento absurdamente genial. Spike Lee, Darren Aronofsky, Costa Gramatis, Norte Collective presenta a Bostich y Fusible, Moritz, Valdenmeyer, Fernando Emke, Cavita Parmar, Ariel Rojo, Música, Gaming, Conferencias, Cine, Labs, el 7 y 8 de noviembre en el Centro Banamex, boletos ya a la venta en arca-lab.com, Dacta MX, ni tú ni la ciudad serán los mismos.